FESTILANA Festilana, sin duda alguna, es uno de los proyectos más bonitos que tiene la Fundación Compartir. Festilana es un proyecto que me apasiona, es un proyecto que los invito a que todos ustedes lo conozcan, a que todos vengan este fin de semana donde vamos a conocer la gastronomía de nuestra cultura, a conocer nuestro ADN, a conocer las historias hechas a manos de los artesanos de Cocunua. FESTILANA